Siempre es un gusto, que tengan buena noche. Hasta luego. Le damos las buenas noches a Sebastián Dumont. ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a medida que avanzamos en los días, las campañas van aventurándose, digamos, de que va a ser obviamente con muchas alternativas. Una de las cuestiones que en estas horas se ha planteado y con bastante dureza es el enfrentamiento que viene teniendo desde hace un tiempo, pero que se ha profundizado, el masismo. El Frente Renovador, los seguidores de Sergio Massa, los dirigentes vinculados a Sergio Massa con Elisa Carrió. Porque Carrió permanentemente, cuando hace críticas, vincula a Massa con cuestiones que hasta ahora no ha podido probar ninguna de ellas. La última ha sido como consecuencia del caso en el que Carrió es denunciada por un albañil en la justicia por enriquecimiento ilícito, cuestión que se comprobó que después era una denuncia falsa, que le habían pagado a este albañil para hacer la denuncia contra Elisa Carrió y que finalmente era una operación que le habían armado a Carrió. El problema es que Carrió vinculó al albañil con un dirigente del Frente Renovador de Pilar de manera errónea. Se equivocó y la verdad es que se equivocó mal Carrió porque confundió el apellido de la persona a la cual supuestamente le habían pagado para hacer la denuncia. lo confunde con una persona que se llama igual pero que el apellido es distinto y que es consejero escolar en Pilar por el Frente Renovador. Esto provocó primero una gravísima declaración o una durísima declaración de Sebastián Galmarini, el cuñado de Sergio Massa que directamente Carrió lo había apuntado en un Twitter como responsable político de esta persona, le dijo de todo Galmarini que se hundía en su propia fantasía y además le dijo que si tenía que hacer denuncias que se fije primero hacer denuncias al espacio al cual pertenecía es decir al oficialismo, a Cambiemos. Pero esto no quedó allí porque aumentó la tensión y un día después ya hubo una denuncia en Comodoro Pi una presentación en Comodoro Pi que hizo el senador provincial Jorge Donofrio que además es el referente del masismo en Pilar es el presidente del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa que fue acompañado del consejero escolar para decirle a la justicia que aquí estamos a disposición y que esto que dice Carrió alegremente y que tiene una red social y que obviamente termina después perjudicando la imagen y hasta el buen nombre de las personas no puede quedar así es decir Carrió no puede decir lo que quiera lo que se le ocurra y después que no haya ningún tipo de consecuencia y no la primera vez. Pero además se trataba de un miembro de un sindicato vinculado justamente a Cambiemos la persona que realmente hizo la denuncia y también viene de otra pifiada que nunca aclaró es cuando dijo cuando fue al Paraguay que la AFI la estaba siguiendo y ahora dice que no que en realidad arriba la estaba cuidando lo dice ahora pero antes montó un escándalo fenomenal y además Andrés Sebavero Carrió dice que la persigue Magdalani que es la 2 de la AFI despega un poco arriba y después se conforma se contenta una vez regresada de Paraguay con todo el escándalo que había armado con un documento que presuntamente le preguntó arriba sería la primera vez en la historia de los servicios de inteligencia que un titular de la ex-CID actual AFI le presenta un documento a una presunta vigilada y esa presunta vigilada se conforma con eso pero que además tampoco lo hizo público y explicó a ver por qué ella se equivocó y por qué cambió de opinión y hay un dato interesante Silvia Magdalani a la cual apunta Carrió tiene residencia en Pilar que es donde se originan todas estas sesiones lo llamativo es que una de las personas de máxima confianza de Carrió que es Marcela Campagnoli a la cual le reclaman también ahora que diga algo sobre esto que es la hermana del fiscal Campagnoli es una militante de Carrió trabaja en el gobierno de Pilar y además la han cuestionado porque un hombre de su cercanía como es su marido ha sido contratista de obra pública durante el kirchnerismo con lo cual Pilar se mete digamos un poco en esta situación bastante rara donde Carrió dice lo que dice pero después finalmente no lo puede comprobar y no se la escucha a la diputada por lo menos pedir disculpas públicas ante tantas acusaciones veremos como sigue esto Carrió de todas formas va a ser candidata en la ciudad de Buenos Aires pero más allá de esta cuestión en la ciudad de Buenos Aires bueno hay noticias que por lo menos al gobierno nacional